Sus inicios los años han hecho de Bill Belichick un hombre calmado, de rostro serio, aunque es cierto que de vez en cuando se le escapa una sonrisa. En 43 años en la NFL el monje ha encontrado siempre la manera de conseguir lo que quiere. Con cinco anillos, es el entrenador en jefe más ganador de la historia, aunque sabe que en este mundo frenético más le vale seguir haciendo de su marca una utopía. La Belichick llegó a la NFL en 1975. Tras un breve paso como capitán de un equipo de lacrosse, se enroló como asistente del Tchotch Ted Marchibroda en los Baltimore Colts. Posteriormente, tuvo participación como asistente de puestos defensivos en Leones, Broncos y Gigantes. La oportunidad su primera gran oportunidad llegó en 1985, cuando, bajo el mando de Bill Parcells, fue nombrado como coordinador defensivo. De los gigantes, equipo con el cual logró coronarse en dos ocasiones. Esa buena actuación le abrió las puertas de su primer trabajo como entrenador en jefe, con los cafés. Tom Brady quiere hacer historia en NFL a diferencia de lo que ocurrió en Nueva York en cinco temporadas en Cleveland. Apenas pudo terminar con marca positiva en una, por lo que tuvo que volver como coordinador defensivo, solo que ahora a los Jets. La gloria pese a que lo echó por Belichick en Cleveland no fue bueno. En el año 2000 recibió la confianza para ser el entrenador en jefe de los Patriotas, una franquicia que hasta ese momento no tenía títulos que presumir en sus vitrinas. Bill tomó las riendas del equipo y en apenas su segunda temporada los llevó al juego grande, precisamente ante los carneros. Ese primer título representó el comienzo de una de las más grandes dinastías que ha visto el deporte. En 19 temporadas con Nueva Inglaterra, ha llegado ocho veces al SB, ha ganado cinco y perdido tres. Sus inicios no hay duda de que sean MC Bayes el hombre del momento en la NFL, lo que en su día fue una apuesta por parte de los carneros. Hoy es un ejemplo a seguir para muchos equipos de la liga. Él ha logrado convertir la juventud en virtud. Con su vitalidad ha convencido a un equipo de que todo es posible si se cree y se trabaja. Con 33 años busca convertirse en el entrenador en jefe más joven en ganar un Super Bowl. El futuro está en sus manos. Tras una breve carrera en el fútbol americano colegial, MC Bayes llegó a la NFL con 22 años. Consciente de que su desarrollo no estaba dentro del emparrillado, sino fuera, se enroló como asistente de receptores en los bucaneros. Su camino continuó en el 2010 en los Pieles Rojas, equipo en el que siguió perfeccionando su estilo ofensivo en puestos como entrenador de alas cerradas. Primera oportunidad, la primera gran oportunidad para MC Bayes llegó en el 2014, de la mano de Jay Gruden. El joven, Chochas fue nombrado como coordinador ofensivo. Con 28 años, consideraron que. Sean tenía las tablas necesarias para cumplir con las expectativas, y no decepcionó. Regresa la NFL a México y vendrían. Los aceleros de Pittsburgh su trabajo con el mariscal de campo Kirk Cousins se notó de inmediato y en general la ofensiva caminó mejor. Consolidació luego de estar tres años al frente de la ofensiva de los Pieles Rojas, la gran sorpresa llegó en el 2017. Los carneros apostaban por un Choch de 30 años para liderar su franquicia. Pese a que las dudas no se hicieron esperar, lo hecho por Sean MC Bayes llamó la atención desde el comienzo. De una temporada a otra, la ofensiva de Los Ángeles se convirtió en una de las mejores de la liga. La clave. Sacar la mejor versión del mariscal de segundo año Jared Goff y darle las llaves del éxito al corredor Todd. Hurley, tardó apenas dos temporadas en llevar a los Rams al juego grande. Las sensaciones generales son que se trata. De un, Choch, capaz de liderar la liga por muchos años. De un, Choch, capaz de liderar la liga por muchos años.